¿Qué es lo que se llama Sinaloa? Productores herícolas del norte de Sinaloa continúan en pie de lucha a través de mensajes y pronunciamientos por un mejor presupuesto al campo. Durante la última visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Sinaloa, campesinos del norte de la entidad formaron parte de las manifestaciones que esperaban al mandatario en el evento que tuvo lugar en el fuerte. La exigencia, mayor presupuesto y la publicación de los precios actualizados de los granos en el Diario Oficial de la Federación. Clamaron certidumbre para lo que será la próxima cosecha, ya que el sector se encuentra en la zozobra. Aseguran que hay quienes aún no reciben el pago total de la pasada cosecha de maíz. Lo que tenemos ganado lo estamos perdiendo y día a día se les está acumulando más problemas económicos a los pequeños productores. Sí necesitamos resultados, necesitamos certidumbre para los productores tanto de temporal como de riego. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román, dijo que con el hecho de que la propuesta del presupuesto de la Federación no contempla el tema de las coberturas, se espera un impacto significativo en la comercialización de cosechas. Si la cosa viene complicada, pues no habría que nos comprar el maíz, lo vendríamos muy barato, 3.000, 3.100 pesos. Esa es la situación, pues tendríamos más incertidumbre que la que tenemos ahorita. El dirigente agrícola prevé un impacto económico fuerte en la entidad si no se garantiza precios justos para las siguientes cosechas. Si no hay una modificación, el agricultor entraría en carteras vencidas al terminar el ciclo que está por empezar y eso trae un efecto en cadena. Si uno se detendría la economía de varios estados. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román, dijo que con el hecho de que la propuesta del presupuesto de la Federación no contempla el tema de las coberturas, se espera un impacto significativo en la comercialización de cosechas. El dirigente agrícola prevé un impacto económico fuerte en la entidad si no se garantiza precios justos para las siguientes cosechas. Manuel Tarriba, titular de la Secretaría de Agricultura en Sinaloa, dijo de recientes que durante la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado, el gobernador Quirino Ordaz le expuso las condiciones de la agricultura, así como sus necesidades, buscando un cambio en el esquema presupuestal para el próximo año. Agregó que se trabaja en coordinación con diferentes dependencias de productores y dependencias institucionales para presentar una propuesta que permita modificar el actual proyecto presupuestal. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur dijo que la presión de agricultores con los legisladores en varios estados del país continúa con miras a que se mejore el presupuesto. Carintia Cota, Meganoticias.